Música Todos me hacen dormir Si ya no más canciones de cuna Que me hacen deprimir Mis pies se quieren mover Y quiero descansar Pero después de que mi cuerpo Esté cansado de bailar Por favor No puedo creer Es que no entiendo Como nadie hace mover Mis pies Solo quieren bailar Ya no más mentiras Escuchan Por favor No puedo creer Me da la tanta copia Escuchan Mi cuerpo Solo quieren bailar Y mi corazón Es que no es ayer Escuchan Se nota tanto Si el negocio Se lo puedo creer Que llegue mi plata Si el negocio Es que no es lo que hago De igual que tu ropa Toda la gente Se coloca No sé si crees Que somos un espíritu Si queremos un espíritu Y los amigos y ni los que salen Enemigos Por favor No te cuesta No te cuesta ya Por favor, no puedo creer Es que no entiendo cómo nadie hace mover Mis pies, solo quiero bailar Y hago más mentiras a escuchar Por favor, no puedo creer Me da la bastante copia y ya Mi cuerpo, solo quiero bailar Mi canción es un mensaje especial Por favor, no puedo creer Es que no entiendo cómo nadie hace mover Mis pies, solo quiero bailar Y hago más mentiras a escuchar Por favor, no puedo creer Me da la bastante copia y ya Mi cuerpo, solo quiero bailar Mi canción es un mensaje especial Por favor, no puedo creer Es que no entiendo cómo nadie hace mover Mis pies, solo quiero bailar Mi canción es un mensaje especial Mi canción es un mensaje especial Por favor, no puedo creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!